¿Qué trajimos fue una información técnica que pidió la oposición, algunos legisladores o la oposición en su conjunto, el peronismo, con respecto al proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos para el área metropolitana, donde tenían dudas de la parte de los costos logísticos y obviamente el proyecto a lo que apunta es a bajar todos los costos, no tan solo de disposición final, sino logísticos y aparte también apunta sustancialmente a que sea un proyecto ambientalmente mucho más sustentable de lo que estamos haciendo ahora, mucho más eficiente y por otro lado, reconvertir la situación laboral de los trabajadores informales que hoy trabajan vinculados, que hacen sus labores vinculados a los residuos sólidos urbanos. Los riesgos son muchísimos, no tan solo ambientales, o sea, ahí tenemos, digamos, la imposibilidad como provincia de tener un financiamiento propio, provincial, con estos montos. Entonces, eso no tan solo en la búsqueda de financiamiento, sino en la parte ambiental, en lo social y en la oportunidad de generar energía a partir de los residuos, digamos, ampliar la matriz energética de la provincia a partir de los residuos como lo hacen las ciudades del primer mundo, digamos. O sea, estamos apuntando a un alto estándar, digamos, de gestión de residuos, aprovechando este financiamiento que es muy blando, que tiene 5 años de gracia, se devuelve mucho más años con una tasa de interés muy baja. Entonces, es una oportunidad que no nos podemos perder y estamos seguros que solamente el debate no se está basando, por lo menos la oposición no lo está fundando en aspectos técnicos o financieros, sino en términos políticos, digamos, para retrasar el proceso y que, bueno, los mendocinos no perdamos esta posibilidad. En principio, la oposición se había comprometido a eso, pero bueno, se ha comprometido a un montón de cosas que no están cumpliendo, no tan solo en algunas promesas de campaña que no van a poder cumplir, porque no salieron electos, pero fundamentalmente en esto que sí se habían comprometido, no lo están haciendo, y hay una cuestión que es fundamental acá. En estos proyectos hay involucrados 10 municipios, en esos 10 municipios hay intendentes de todos los colores políticos, ningún intendente se ha expresado en contra de estos proyectos, así sea radical, del PRO o justicialista, y están todos aprobados estos proyectos, tanto el del Valle de Duco como el del área metropolitana, por todos los intendentes. ¡Suscríbete al canal!